Debe un millón y quiere que le paguen un millón y medio para soltar el puesto. Dígame, estamos sin conformes. Si no es el presidente, es el pueblo. El pueblo de la Ciudad de la Policía que ya está harto de todo lo que está haciendo. Si ya el pueblo está harto de todo esto, ¿qué hace? No quiere su presión. Él hace sus juntas. No ha entregado un corte de cuánto tiene en el caja. Debe un millón y quiere que le paguen un millón y medio para soltar el puesto. Dígame, estamos sin conformes. Si no es el presidente, es el pueblo. Dígame, estamos sin conformes.